La decisión del municipio a través de la Subsecretaría de Deportes de instalar la capacitación como un agente de la estrategia para el desarrollo de la educación física y el deporte ya que la capacitación nos da la herramienta necesaria para actualizar conceptos y pretender de aquí en adelante que todos los profesores y todos los especialistas en deporte como instrumento de formación tengan las herramientas más acordes a la actualidad para que la actividad siga siendo una herramienta de formación integral para los niños. La diferencia entre un congreso y hacer pequeñas capacitaciones aisladas es que los asistentes tienen la posibilidad de estar en un mismo lugar, en un mismo espacio y en dos días poder ir a escuchar diversos temas con un gran nivel de capacitadores que hemos convocado para este congreso. Ya es el segundo congreso que estamos armando y la importancia de la capacitación, sobre todo para los más jóvenes es que la preparación es prepararse a sí mismo, prepararse a sí mismo para conseguir un fin. Para Joaquín de la Torre siempre fue una prioridad el deporte en todos sus aspectos, en el aspecto inclusivo, en el aspecto de la competencia, es así que desarrollamos muchas acciones como escuelas en los barrios, en las olimpiadas en las que participan muchas escuelas públicas y privadas, participamos por supuesto los bonaerenses, bueno, son muchas las actividades, la idea es seguir con esa política y afundizarla porque sabemos que es algo que es muy necesario para el desarrollo de los vecinos de San Miguel de todas las edades. ¡Gracias!